Bueno, pues poder encontrar un recorrido muy visual, muy gráfico, de lo que ha sido la historia del tranvía en Madrid, porque después de todo ha tenido una importancia enorme en cómo hemos ido evolucionando y cómo hemos ido cambiando los medios de transporte. Entonces, bueno, pues es una forma, yo creo, bastante interesante de conocer cómo la gente antes se movía, cómo vivía. Bueno, pues la gente que vivía en la periferia necesitaba, entre otras cosas, un medio de transporte que fuera rápido y que fuera más o menos económico para poder acceder a la zona centro. Entonces, así empezaron, por ejemplo, con las jardineras, ya a mediados finales del siglo XIX, y fue evolucionando hasta que en 1972, desplazado por el metro, por el tráfico de coches y demás, acabó desapareciendo. Bueno, pues es un poco difícil decirlo, porque la verdad es que tenemos fotografías muy llamativas, como por ejemplo todas las de Santos Lluvero o todas las de Portillo. También tenemos mapas, por ejemplo, este que está por aquí, de 1931, en el que se pueden ver hecho a mano y se pueden ver un poco las líneas más importantes que había en esa época. Tenemos también muchas maquetas prestadas para la ocasión por el Museo del Ferrocarril o por el Museo del Traje, además de muchos documentos librarios, como pueden ser la novela en el tranvía de Galdós. No sé, yo creo que es interesante que vengan y decidan que les gusta más. ¡Eh, eh, eh!